La tesis de que podamos tener interés en una estrecha alianza con Rusia, la verdad que no veo cuál sea el leitmotiv, cuál sea la sustancia de esa alianza, si no es comercial y si no es económica, para mantener allí un nexo de compradores de materia del médico. Bueno, ya los rusos nos fiaron, un enorme parque bélico que no se ha pagado, que tengo duda de que sea útil pagarlo además por chatarra militar el grueso de ella. Pero el interés en hablar de este tema es porque, a ver, si Estados Unidos se retiró o no quiere, no quiere, digamos, verse mezclado con nuestros intereses, no crean ustedes que hay muchas opciones a nivel de las grandes corrientes políticas económicas y militares a nivel mundial para lograr que tengan interés en nuestra materia prima, en nuestro petróleo y en innumerables ofertas del negocio que pudiéramos hacer desde una Venezuela un gobierno que persigue el progreso económico y no el saqueo, como es el de esta casta de malandrines que domina Venezuela desde hace dos décadas. Propongo la discusión seria sobre el tema chino si es que Estados Unidos persiste en su tesis de desenganchar de los asuntos mundiales. Esto pareciera un contrasentido. A ver, la potencia de primer orden del planeta decide retirarse de todo el planeta y pasar ahora a ser una potencia de segunda o de tercera línea. Eso cuesta admitirlo. Bueno, pero parece lo que es la propuesta de Biden. Parece ser que es la propuesta de todos los segmentos que en Norteamérica aspiran más bien colarse en una especie de propuesta de gobierno mundial. General, hagamos fácil la comprensión de este tema. Señores, Estados Unidos está en una crisis que puede ser cada vez más. La única opción de solución de la crisis política que empezó en los Estados Unidos es que Trump vuelva al poder o el Partido Republicano vuelva al poder, pero no dentro de cuatro años, como tocaría, tres años y medio, sino en los próximos meses, muy pocos meses. A menos que haya una situación transitoria producida por el poder legislativo que tomando en cuenta la inutilidad del gobierno de Biden, no necesariamente ponga la tal Kamala, sino que le dé una solución más o menos urgente de unas elecciones anticipadas o cosas así por el estilo. Porque lo que es real es que se avanza a una gran velocidad a una crisis de manifiesta incapacidad del actual presidente y de incluir a la vicepresidencia en el manejo de la potencia norteamericana. ¿Es esa una deliberada intención por parte de los grandes sectores que dirigen la economía norteamericana, de las grandes tecnológicas, de los grandes segmentos financieros de Wall Street? ¿Aspiran esa a que Estados Unidos pase a segundo o tercer rango de la potencia mundial? ¿O van a reaccionar aspirando a convertirse en qué? Si es la propuesta de los llamados globalistas del Partido Demócrata, del segmento de Bush, de los republicanos o de cualquier agente de Obama, pues etcétera, por supuesto vamos a tener novedades en la visión de Estados Unidos en la situación mundial. Porque los globalistas aspiran es seguir progresando en una agenda absurda de gobierno mundial, de presencia de las Naciones Unidas, de no sé qué negociado con China y con Rusia, no con Rusia, con la OTAN y con Europa en general y con gobiernos acobardados por la crisis que entonces le dan las soluciones de, bueno, ir sosteniendo esta deriva, no hacer nada hasta que pudren eventualmente las condiciones en algún país y entonces hacen intervenciones nerviosas. Pero es que es difícil hacerle un destino a una nación como la venezolana sin tener claro para dónde va la comunidad internacional. Nosotros no podemos marchar, seguir marchando la deriva de alguna resolución de la OEA o de la ONU o de la Corte de Justicia o de no sé qué grupo de Lima o no sé qué grupo que inventemos o del peor todavía del grupo este de Puebla que sustituye al llamado Foro de Sao Paulo. ¿A dónde vamos nosotros como nación, digo? Con una clase política absolutamente pútrida, absolutamente descompuesta, absolutamente demostrada en su incapacidad manifiesta para hacer nada de nada. ¿Qué es lo que puede hacerse con una nación cuya clase dirigente dejó perder la moneda, por ejemplo, hundida en la hiperinflación y la falta de confianza total de esa moneda como medio de pago, como medio de intercambio, como reserva, como divisa? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué hacer con una nación cuyas fuerzas armadas fueron descuartizadas y colocadas bajo los mandos de una manga de ladrones dirigido por el señor padrino que se reparten como factorías de control y de saqueo cada uno de los espacios geográficos del país para que sirvan de terreno de cacería, de la ganancia ilegal por narcotráfico, por contrabando o por lo que sea a estos jefes militares del chavismo? ¿Qué es el estamento militar de Venezuela sino una manga de incapaces y ladrones? ¿Y qué es entonces el aparato de justicia sino esta morisqueta absolutamente repudiable de estas sentencias a la venta y ni siquiera a la venta porque si hubiera compra y venta de sentencia, bueno, ya estaríamos en el viejo régimen de la venalidad exclusiva de jueces de la Corte? No, no, estamos hablando de un poder judicial absolutamente inútil, de una dependencia del ejecutivo de la alta cúpula chavista. Sin fuerzas armadas, sin poder ejecutivo capaz de ejecutar nada, sin dinero producto de la quiebra completa y total de las finanzas del Estado venezolano, sin economía porque no hay nada que exportar ni nada que importar a no ser las baratijas o las exquisiteces por los que tengan la plata fácil en cuentas de sus bancos, en cuentas privadas de sus bancos, ¿qué es lo que podemos imaginarnos como destino inmediato de Venezuela? No sea precisamente una gran vocación hispanista de Venezuela o una gran vocación de volcarse hacia Europa o volcarse a fondo hacia una colaboración estrecha con los Estados Unidos. Estados Unidos está a la deriva totalmente. China estuvo interesada y nosotros dilapidamos ese capital económico del fondo chino que se lo robaron los burócratas chavistas. Si lo que hicimos con Rusia fue una transacción acobardada de dame aviones para lucirme como una potencia y dame muchas chatarras de tanques para lucirlos en la frontera contra Colombia o en los desfiles. ¿Para qué sirvió eso? Amigo, yo no estoy inventando nada. Eso es lo que es visible, lo que se muestra. ¿Para qué servían aquellas ametralladoras que paseaba Maduro en una plataforma móvil allí y decían que había que mandar a los barrios? Ya sabemos que están en los barrios el Coqui y tiene varias el Coqui. La Fuerza Armada ha sido saqueada mis amigos. Una buena parte del armamento militar venezolano está en manos de Lampa. Entonces ustedes dirán ¿Cuál es la política de Estado de Venezuela? ¿Qué puede guardarnos bajo la conducción de Maduro? en la conducción del Estado de Venezuela. ¿Es cierto que Maduro está en conflicto abierto con Diosdado? Pues carajo, peleen de una vez para saber a qué atenernos. Si por ejemplo, el que se supone que ganaría que es Diosdado porque tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas según dicen y sacan este inepto de ocho años ya de iniquidades contra el pueblo de Venezuela que es el manpreto este Maduro. a ver Diosdado tú que te la das de vivo ¿Qué es lo que tú propones? ¿Un cambio de alineamiento? ¿Una renovación de la amistad con los Estados Unidos? ¿Qué es lo que tú propones Diosdado? Proponle algo a los venezolanos que sepan diferenciarte de esta cagada de régimen madurista o es que tú eres parte de lo mismo? Hasta ahora era lo que creíamos que eras parte de lo mismo pero nos dicen que tienes un plan ¿Pero cuál es el plan? Termino de decirlo porque estos manpletos de la MUD que están allí metidos cazando guiro a ver con quién se alían en ese estado venezolano no te los recomiendo son todos malandrines gente barata gente que se vende por poco yo no te estoy proponiendo ventas de alto de alto de alto costo te estoy proponiendo una alianza con el país real ya esto puede escandalizar a muchos Franchet que le está proponiendo a Diosdado no yo no estoy proponiendo nada yo estoy diciéndole esperemos que es lo que va a hacer este tipo que está en guerra contra Maduro pero esperar ¿qué? yo no espero nada yo no espero nada solo solo estoy hablando de hipótesis de donde se destapa una situación que no tiene salida por ningún lado y quisiéramos ver una salida para discutirla todas pueden ser malas cada una peor que la otra no puede ser todas las salidas para un país son todas negadas bueno eso es lo que yo discuto y con mis amigos repúblicos estamos es digamos explorando cuál es la vía por la que se sale de este atolladero sin fin se nos han propuesto unas elecciones para noviembre elecciones con Maduro de presidente y con ese consejo nacional electoral que contará los votos para la manga de troanes que sirva a Maduro no es que también están los de Diosdado que pelearon ajá y entonces ¿quién es el que dirime eso? lo van a dirimir a tiros entre Maduro y Diosdado o Padrino interviene para decir que las actas que valen son las de este y no las de este usted no ven que ahora nos han puesto una fecha frente a nosotros que sencillamente pareciera contener las esperanzas de cambio no viene cambio de nada hasta no resolver este problema que estoy planteándoles a saber qué es lo que va a hacer el gobierno venezolano para dónde va qué es lo que va a hacer la élite económica porque ya optaron Fede Cámara y los bolichicos y los boliburgueses ya mandaron a liquidar al gobierno de Guaidó la pantomima esa que llamaban gobierno provisional o como se llama eso interino y ahora entonces Maduro reina otra vez en exclusiva como el propietario del poder de estado ajá y eso qué significa hay alguna esperanza para los venezolanos o tendríamos que esperar 10-15 años de bodegones que crezcan y de mercancías que vuelvan poco a poco al país y los salarios los pagan en dólares porque es que la gente no gana en dólares tiene que comprar en dólares a ver manga de ineptos qué es lo que piensan hacer con las familias que ustedes embaucaron con el llamado socialismo y que son nueve décimas partes los venezolanos limpios y sin ninguna capacidad de pago de absolutamente nada qué es lo que ustedes aspiran a hacer con el pueblo chavista al que llevaron al decreto del hambre y la desesperación bien amigos estas son las cosas que están en discusión en Venezuela aunque no parezca verdad cuál es el destino del gobierno maduro cero cuál es el destino del gobierno de gala que se oponga a maduro dios dado padrino o quien sea cero no hay destino con esta gente son los responsables de este desastre ajá y si son estos los responsables que ahora con la ayuda de la mud y de los pajuatos estos del gobierno interino terminan terminan de liquidar todas las esperanzas y todas las expectativas que pudieron tener en esa oposición algunos venezolanos si los cómplices financieros de la gran banca de escotet y compañía o de los bolichicos y todas sus agencias de corruptera de sobreprecios de los derwis etcétera de esas familias adineradas de Caracas que proveyeron cada una algunos de sus hijos para hacer los factotus de las finanzas corruptas del régimen chavista en su ligación al mercado mundial una vez que se ha constatado que esto es una manga de ladrones cuál es el destino de nuestra élite los fedecamarizados y qué es lo que proponen la paz con el gobierno el acuerdo con Maduro bueno ya lo hicieron y qué es lo que hay en contrapartida cuál es ese cambio fundamental en la economía en las relaciones exteriores en la cuestión de la moneda en la industria en el empleo cuál es la posibilidad real para que los venezolanos dejen de padecer la calamidad cotidiana de vivir bajo el chavismo yo creo que ya siendo hora de que los que quieran los que quieran desde el propio chavismo producir un cambio llámese padrino llámese diosdado llámese cualquiera de los que pudieran aspirar a sustituir al liderazgo de Maduro saquen a ese inútil de ahí para saber a qué atenernos entonces hay país en perspectiva tendremos país antes del fin de año porque ustedes tienen un chance se lo digo con absoluta convicción nosotros no tenemos capacidad en este momento de proponer un nuevo gobierno ustedes sí propónganlo y háganlo y sólo proponemos ver si son capaces de cambiar esta esta rochela de ladrones que es lo que han convertido el gobierno de Venezuela a lo largo de 20 años amigos discutir sobre Venezuela no es discutir sobre las oportunidades de la negociación y no sé qué plazo no la gente está reventada reventada las vidas se pierden pero como como perder insectos mueren como moscas la gente en medio de la pandemia en medio sobre todo de la crisis hospitalaria en medio de la falta de medicamentos en medio de la ruina de los salarios en medio del hambre porque hay hambre física masiva en Venezuela en esa circunstancia mis amigos qué es lo que ustedes van a hacer Dios mío qué es lo que ustedes proponen a ver eso es lo que yo quisiera oír en el programa de Diosdado que siempre me saca allí que por fin llega Diosdado y dice ha empezado una nueva etapa en Venezuela tenemos que plantearnos salir de este gobierno usted usted cree que pueda decirlo no para nada padrino tú que te contentas con tus unos tras otros de tus desfiles de pacotilla vas a decirle al país un día de esto que las fuerzas armadas propone un cambio de régimen sí o no ya sabemos que no pero por lo menos para que la gente entienda que son los factores reales de poder los que pueden alterar esta fisonomía este paisaje político el que se supone que iba a hacerlo era el tal gobierno provisional ustedes se imaginan peor desastre que estos interinos famosos que esta dirección de oposición convertía en pañaguados pedigüeños el régimen son inútiles completos empezando por el Leopoldo y el Caprilito y el Borges todos inútiles tienen 20 años haciéndose rico con la oposición y frustrando las esperanzas de los venezolanos no hay esperanza si yo dijera que no hay mejor callarse y no volver a hablar por supuesto que hay esperanza hay que volver a discutir por donde nos metemos que vericueto conseguimos para sacar la cabeza de este lodazal de este mar de descremento en el que ha hundido el chavismo a Venezuela que incluya su supuesta oposición los repúblicos decimos a esa porquería de las elecciones de noviembre no se puede asistir deberemos ser capaces de evidenciar el repudio de la población a ese mamotreto de unas elecciones otras más absolutamente falsas unas elecciones tramposas si queda demostrado que son una trampa colosal entonces me imagino que habrá un nuevo chance para las reflexiones mientras tanto ¿qué hacemos? nosotros no perdemos la esperanza no perdemos la esperanza de que en Venezuela haya un cambio producto de una fuerte presión de Estados Unidos en nuestra situación porque nuestro estado se fue al demonio el estado venezolano es un estado forajido es un estado en estallido es un estado que ya no contiene la nación venezolana refleja sobre el suelo una articulación institucional absolutamente disparatada y muy desigual entre sus partes se supone que la fuerza armada controla pero no controla un carajo se supone que el ejecutivo dirige pero no dirige nada porque nada está en capacidad de hacer se supone que administra una economía pero no puede porque pulverizó la moneda entonces en medio de ese enorme caos y en ese enorme vacío que es lo que va a ser la potencia regional en América me refiero para que un país desecho y con un estado en virtual desaparición como estado fallido no puede ser que se siga manteniendo la propuesta de Biden la propuesta del gobierno norteamericano la propuesta del pentágono la propuesta del partido republicano es desentenderse bueno habrá que ir tomando en cuenta si esa es las opciones que nos presenta y si fuese así a ver cuál es la propuesta rusa cuál es la propuesta china tampoco le interesamos a Biden o sea a diferencia de muchos países de América hispánica con gobiernos que no son nada dictatoriales ni nada tiránico china les ofrece planes económicos la respuesta china ya me la sé no porque la haya no porque la haya oído sino porque la supongo con ustedes los venezolanos no puede hacerse nada porque ustedes tienen un gobierno que estafó la buena fe de china al dotarle de miles y miles de millones de dólares y no ver ningún resultado de nada de lo que fue el fondo chino salvo coger esos reales a Biden eso ya complica el panorama con China y con Rusia ni siquiera hay ese chance porque Rusia no dio plata sino para armamento y esperaron allí que la mayoría se deterioró ellos sabían además que era el chatarra milita qué es lo que vamos a hacer mis amigos como país como nación y por más vuelta que le demos siempre tenemos que resolver un primer problema cuál es el imperio dominante que tendrá que ver con nuestra suerte inmediata para hablar con ellos para sentarnos con ellos contra toda lógica serían los rusos los rusos tienen una política que a los rusos les gusta es la integridad de la nación rusa sus intereses económicos la cosa es que Rusia tiene la misma producción que nosotros va a venderle a los rusos petróleo gas qué es lo que vamos a vender a Rusia no tenemos nada que venderle que ellos no tengan oro tienen de sobra cromo cobre todo tiene China le interesaría todo lo que tenemos porque China es una potencia voraz en consumo de cuánto le propongas comprar y también en tierras en tierras agrícolas Rusia no Rusia le sobra tierra entonces estas cosas que son sólo para imaginarnos dónde vamos a estar parados en los próximos años para cualquier opción requieren saben de qué un gobierno que represente este pedazo de territorio Venezuela un gobierno que en realidad gobierne un consenso de élites y una aceptación del pueblo de la mayoría del pueblo que diga me gusta este gobierno porque tengo una moneda con la que puedo ganar un sustento y a fin de mes comprar lo que necesito para la familia puedo hasta educar los hijos puedo hasta asistir a centros asistenciales que me curen puedo moverme puedo tener un vehículo puedo tener combustible puedo desplazarme de un lugar a otro y tengo hasta el lujo de poder ir a otras partes de tener un pasaporte que pueda permitirme viajar y líneas aéreas que pasen por mi país ¿ustedes no ven que es que dejamos de existir como nación mis amigos? y que lo que yo estoy proponiendo son cosas que parecieran ilusiones paraísos ideales pero que son lo que es cotidiano en cualquier nación a ver escuela que sea salvo el pobre Haití que le matan los presidentes los mercenarios que mandan allá no sé quién ¿cuál otro país? tiene peor suerte que nosotros no sigan creyendo que en África no en África hay muchos países con mucho más nivel de organicidad y desarrollo de su estado que el nuestro incluso dictatorial lo que ustedes quieran yo no estoy hablando de democracia yo no estoy hablando de instituciones no 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 estoy hablando de un gobierno que gobierne de unas fronteras que se respetan de una fluidez de en el como se llama en el flujo monetario en el flujo de compraventa de mercancías y de bienes necesarios un sistema de salud elemental un sistema educativo que lleve a la escuela va lo que tuvimos los venezolanos por décadas y décadas chicos y que el chavismo estropeó y reventó se dan cuenta que teníamos el paraíso con Adey Copay era un pobre paraíso pero teníamos ese paraíso y los chavistas dijeron que era una una un infierno aquello y acabaron con los gobiernos Adey Copay y ahora que tenemos mucha gente añorando el gobierno Adey Copay escúchame era una torta lo que teníamos pero era una torta esto no es no llega ni a torta esto es un desastre completo y total entonces conviene imaginarnos como es que los venezolanos salimos de esta situación calamitosa será que en diciembre en noviembre habrá algo producto de esa coyuntura electoral me temo que no es el caso me temo que esto sigue a no ser que ocurra accidentes traumas nuestro futuro inmediato tiene como padre de cualquier nueva situación un trauma un episodio que haga volar por los aires estos mecanismos estos mecanismos digamos de 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 conmiseración de todos con todos que nos permite seguir esperando que algo va a cambiar y no se produce el esquema este de que todos nos otorgamos la paciencia para aguantar esta es la peor de las situaciones mis amigos esto es languidecer esto es morir un poco todos los días entonces nuestra fe donde puede depositarse en un trauma en un remesón diosdado tú eres y que capaz de dar un remesón echa de pichón chico y convoca todo el país que sobrarán los que quieran contigo iniciar una nueva etapa no sé si será nueva no sé si es la persona indicada 99 de cada 100 que oyen este y este tiene esperanza en que diosdado no yo tampoco tengo esperanza pero que estoy proponiendo algo que cambie esto y si diosdado se propone para un trauma pues que lo del trauma para ver que podemos pensar en su momento pero si no es entonces las luchas intestinas vamos a esperar de esa mood de cobardes hasta los tuétanos vamos a esperar de esa gente del gobierno interino un cambio en la situación pues si estos están dirigiéndose 20 años de la oposición con distintos nombres y distintos matices era la misma peste política del colaboracionismo de la cohabitación con esta torta de régimen chavista si no es ni sectores del chavismo ni la oposición ni menos aún esa fuerza armada de padrinos demostradamente digamos absolutamente capados para cualquier solución si no hay perspectivas de intervención extranjera que es lo que nos queda resignarnos y esperar la muerte de la nación venezolana cuyo estado ya fue reventado y su moneda reventada y su economía destruida huir seguir huyendo que es lo que hemos hecho 6 millones de venezolanos en el exilio que es lo que esperamos de nuestra nación los repúblicos proponen una discusión nacional para repensar Venezuela repensar Venezuela sin imaginarnos nada a priori que preferimos preferimos una alianza orgánica con el partido republicano y con el liderazgo de Trump con norteamérica para hacer la opción de victoria y de salida de este caos y de este marasmo de 20 años que más si no si ellos no quieren entonces pasearnos por otras opciones cuáles son difícil de imaginar más aún de convencer de que sean otras Europa Europa está postrada y no quiere saber nada de nadie sino de ellos mismos en su propia decadencia pensar en Rusia es pensar en nada es una opción anulada y pensar en China es sencillamente poner a la gente histérica que estamos vendidos al imperio chino bueno no es una cuestión de venderse o no es que en 10 o 15 años el que no se entienda con China es porque está dispuesto a ser parte de algún frente bélico contra China nosotros estamos dispuestos a un frente bélico contra China ah bueno está bien les deseo suerte yo no voy a estar ya presente en esos tiempos tan agitados pero quiero decirles que las cosas se discuten en cada país de acuerdo a sus potenciales sus potenciales alineamientos internos y externos si se milita o no dentro de un imperio realmente existente a nivel mundial dentro de una alianza con factores con con intereses digamos de otros países de otra nación o si como producto de una evolución acelerada de los habitantes se escoge el camino de una redención social a partir de una lucha sin límites para cambiar nuestra suerte los venezolanos ya fuimos derrotados en muchas de esas luchas y la gente prefirió la rezación y la espera y se hizo representar por cobardes de todos los tenores entonces nuestras opciones se han reducido drásticamente por eso esperemos estas elecciones de noviembre como la constatación última adicional final de que bajo la dirección de maduro no llegamos ni a la esquina no vamos para ningún lado de que el chavismo como que ya no quiere ser parte de la dirección del país puesto que ningún gran sector interno se le revela a este manganzón inútil de maduro que difícilmente podemos esperar de las fuerzas armadas nada porque ha primado el interés de la casta de ladrones que la dirige y que ya no es capaz de provocar una escisión que haga pensar en que el factor armado de venezuela de las fuerzas armadas sea un factor de solución de ninguno de sus problemas y que la arena internacional todos nos mandaron al demón a freír mono todos demócratas republicanos rusos chinos etcétera entonces caramba eso sería algo así como el acabose final y habría que pensar en que nuestro destino quedaría marcado por los que vayan invadiendo serán recibidos y nosotros iremos yendo a donde podamos sobrevivir pero eso no es lo habitual en una nación se buscan soluciones el problema es que los que buscan esas soluciones son las élites y nuestras élites parecen que aprendieron quien a hacer de la venda son prostitutas de la historia nuestras élites nos sirven para un carajo más que para vender sus progencias bien esperamos que esto cambie ojalá hayan hábitos de esperanza es lo último que se pierda